La semana pasada Michelle Viet sacó a la luz lo que pasó junto a Héctor Soberón y mencionó a Gretel Valdés, diciendo que su ex la obligó a abortar cuando anduvo con ella. El ex esposo de Gretel Valdés, Patricio Borghetti, fue el primero en ser cuestionado, y en ese momento dijo que no sabía nada del tema pero que le parecía mal que Michelle dijera algo así, siendo que ella sufrió también una violación de su privacidad. Llevan a su niño por operación de amígdalas, y se los devuelven sin vida pero Borghetti habló con Valdés para preguntarle cómo está, ya que es la madre de su hijo, y dijo que se encuentra muy molesta por las declaraciones de Viet. La respuesta de Patricio Borghetti a mi Gretel me dijo eso es mentira. Partiendo de ahí no hay mucho más que decir, hablé con Gretel, hablamos al respecto y ella está molesta porque es una mentira lo que se dijo Borghetti, como informó Ticnotas, dijo que le parece grave que Michelle Viet involucre a terceros, y que hay que cuidar muchísimo lo que se publica. Ambos tienen un hijo que, dijo, podría ser víctima de las declaraciones. Él no está al pendiente de esas publicaciones, lamentablemente hay cosas que escapan a nosotros, y le pueden llegar a través de redes sociales o por algún compañerito de la escuela o algo. ¡Gracias!